El Salvador podría crecer hasta en un 12% en su Producto Interno Bruto, así lo explicó el Banco de América Central, mientras la Cepal perfila a El Salvador y Panamá como los motores que impulsarán la economía regional. El Banco de América prevé que el Producto Interno Bruto PIB de El Salvador crecerá en un 12%. La información la dio a conocer por medio del documento. Con un gran poder político viene una gran responsabilidad, en el que plasmaron. El Salvador es una de las cinco naciones en América Latina donde el PIB trimestral se ha recuperado a los niveles anteriores a la pandemia, para el primer trimestre del 2021. Otro factor que destaca el documento es el fuerte capital político del presidente Nayib Bukele y la alta aceptación de su gobierno. Son activos valiosos que pueden ayudar a El Salvador a cumplir con un importante ajuste fiscal para estabilizar las finanzas públicas y mantener la confianza en los mercados. El documento se basa en tres pilares. 1. Tiempo más rápido que el consenso para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 2. Crecimiento del PIB por encima del consenso. Y 3. Rendimiento fiscal superior. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indicó que El Salvador y Panamá serán los motores que impulsen la recuperación económica en la región de Centroamérica, reveló el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021. Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Y también el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, destacó que el crecimiento en la producción de algunos rubros se debe a la recuperación registrada en el empleo del sector formal hasta junio del 2021. Esta entidad indica que ahora hay 66.727 trabajadores adicionales comparado con el mismo periodo del 2020, según datos obtenidos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, tenemos un crecimiento de un 8.2% e importante, si lo comparamos con el mismo periodo del 2019, tenemos un crecimiento de un 1.6%. Gracias.